Integrantes del movimiento Mujeres que Inspiran entregan un balance positivo sobre la venta de lechona que tenían prevista para este sábado con el fin de apoyar económicamente a Gloria Luengas, quien padece cáncer, es ama de casa, tiene a cargo a su mamá, quien también padece una enfermedad y es viuda a raíz de que su esposo falleció por COVID-19. Hasta el momento hemos recogido dos pacas de pañales, hay personas que van a llegar más tardecito a traer otras ayudas como útiles y alimentos no perecederos, de igual forma hasta el momento en la cuenta Neki no se ha recibido nada, pero estamos haciendo el llamado a la comunidad recordándoles de esta actividad, también en pantalla van a encontrar el número de teléfono del Neki en el cual pueden consignar la ayuda que consideren desde su corazón, todo esto que se hace es con un fin muy bueno para la señora Gloria que en este momento necesita la ayuda de todos los barranqueños ya que ella está pasando por un cáncer de seno. Marcela Peñuela asegura que actividades como estas benefician a las mujeres para fortalecer el tejido social y en este caso, a Gloria Luengas que tanto lo necesita. Muchas veces no podemos luchar o luchar contra el cáncer es difícil, pero luchar contra la indiferencia es algo que podemos empezar a hacer desde este momento, ayudando a esta pobre mujer que en este momento lo necesita. El llamado es para que quienes no pudieron apoyar con la compra de lechona, pueden hacerlo económicamente a través de la cuenta Neki 322 474 0463.